Y hoy se ha oficializado una contratación que yo no sé ustedes si coincidan, pero para como anda el tema del mercado y para el poder que puede tener Chivas de decisión en cuanto a contratar, creo que esta puede ser sin problema alguna la bomba del verano, me refiero a la llegada de Eric Gutiérrez al rebaño sagrado. Se ha oficializado, contrato por cuatro años, hablábamos que durante la semana estaba muy avanzado todo, hay que decir que a Mauri Vergara hizo una gran gestión, abrió la cartera, algo que hace rato que no sucedía en Chivas, también señalar la gestión de Fernando Hierro de decir, a ver, este es mi escenario de jugadores mexicanos, por dónde puedo ir, a quién puedo contratar, y ya se hace oficial el día de hoy la llegada del Guti. La gente, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, yo creo que el fútbol mexicano, que equipos como Tigres, Monterrey, o Chivas, no truncan carreras en Europa, yo soy de la idea de que el futbolista, en muchas ocasiones, más cuando está en Europa, decide en su futuro, y en el tema de el Guti, fueron años y años, y nunca se pudo consolidar con el PSV. Bueno, es que hay de carreras a carreras, ¿no? Si me estás hablando, por ejemplo, de de Quiquín Fonseca, cuando regresó a Tigres, evidentemente Quiquín no tenía nada que hacer en Portugal, ¿no? Me parece que en este caso de Eric Gutiérrez, pues es un futbolista que todavía tenía, me parece, recorrido en en el en el viejo continente, no así tanto en el PSV, pero sí me parece que en otro equipo de de menor jerarquía puede ser, pero creo que ahí Eric Gutiérrez, pues se va más por el tema de de que le van a pagar más, ¿no? Pues mira, en tema, no sé tú tú qué pienses, si para ti es un retroceso para el jugador, llegar a Chivas, no es cosa menor, ¿eh? Bueno, pero estás en Europa. No, pero también no había gozado de los minutos que deseaba ya en el PSV, fue un jugador que cuando entró convirtió goles, convirtió goles importantes, pero terminó por nunca ganarse la confianza ahí en el club neerlandés, yo creo que no es un retroceso del todo, porque llega al quizá al equipo más importante del país y donde sin duda va a ser pies importante para Paunovic. Pero no te parece que Eric Gutiérrez, ¿no les parece que Eric Gutiérrez todavía tenía presencia, tiene calidad, como para jugar en otro equipo de Europa? Por ejemplo, en la liga, me parece que en un en un Betis, de pronto en en un equipo como Sevilla, en ese tipo de equipos puede tener presencia. Es que realmente creo que el nivel de Eric Gutiérrez no lo tenemos claro, por lo que no tuvo los minutos que que deseaba ya en Países Bajos. Bueno, pero sabemos de la calidad, ¿no? La calidad la tiene, pero el nivel actualmente no lo has hecho tampoco. O sea, yo entiendo la calidad, pero Eric Gutiérrez no es el Guti que le ponía pases al Chucky en dos mil. Porque no ha jugado. Dieciséis. Porque no ha tenido esa regularidad. ¿Y cómo vas? Pero ¿cómo va va a apostar el Betis por él? Si no ha jugado. Bueno, me parece, me parece, a ver, me parece que es un futbolista que tiene la calidad como para llegar a un equipo, insisto, de menor jerarquía, pero que pueda jugar regularmente, a lo mejor como un suplente, pero que sí pueda tener mayores minutos que los que tuvo en PSB. La calidad la tiene, la ha demostrado mil veces, me parece que ahí el tema de lo que pagan en México, pues obviamente ahorita le doblan el sueldo de lo que ganaba en el PSB, pues de tonto dice que no, evidentemente ahí es cuando yo no estoy de acuerdo con esa situación que regresen a México futbolistas que todavía tienen calidad y tienen presencia en Europa. Es que creo que la son cosas diferentes, la calidad y el nivel actual, porque Ronaldinho va a tener una calidad para toda su vida, el nivel actual me parece que es paupérrimo del brasileño. Sí, a ver, creo que el nivel de Ronaldinho nunca va a ser paupérrimo, yo lo querría ahora con el de Caxa, pero es un hecho que Eric Gutiérrez no se pudo consolidar en el fútbol europeo en una liga formativa que normalmente le viene bien al mexicano, que es la neerlandesa. No tuvo nunca la continuidad, iban y venían entrenadores y no le daban los minutos necesarios, cuando mostraba capacidad, de repente iba para atrás. Creo que la temporada pasada, o hace dos, si vamos con el tema previo al mundial, creo que Guti tenía realmente argumentos porque comenzó a sentir un poco más la camiseta. Es un futbolista muy elegante, exquisito, me atrevería a decir, pero cuando se trata de meter, de barrer, de de luchar, de repente el Guti como que sabe que su calidad, no que no se lo permita, pero que con menos que barrer se puede. En el PSV terminó siendo no ídolo, pero sí la gente lo reconoció. Llega un nuevo entrenador y no lo ponen a jugar. Llega Chivas, te doble el sueldo. Claro. Y más allá de eso, tú sabes que perdiste ya la selección, que que no puedes estar ni siquiera en Copa Oro porque no tienes continuidad, porque para Coca no existías en su momento. Creo que el futbolista está preocupado también por regresar a selección. A mí me parece que regresar a Chivas es una gran decisión, hacer suplente en el PSV y perderte de cara al mundial. A mí, a mí me parece, a mí sí me parece un retroceso, a mí sí me parece que es un futbolista, insisto, que debió quedarse en Europa, evidentemente lo que lo que decimos, o sea, si si llega Chivas, paga esa cantidad y y te doble el sueldo, lo mismo que pasa con Diego Lainez, que 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 pudo haberse ido a otro equipo, formarse un poco más, tener mayor presencia, viene a Tigres, te triplican el sueldo, pues evidentemente vas a decir que no. Pero en Chivas, o sea, es Chivas, que sabemos lo complicado que es para Chivas fichar. Yo por ello destaco muchísimo a Hierro. Para Chivas es muy bueno. Sí, es una una realidad. Para Chivas es un es un es un fichaje bomba y me parece que les va a ayudar muchísimo. O sea, eso eso no cabe duda. ¿Vuelve a Europa o no vuelve a Europa? Yo creo que sí, debería de volver a Europa. No, no, o sea, vuelve a brillar con Chivas para irse a Europa o no. Yo espero que sí, yo creo que sí. Yo creo que también va a ser así. Pues yo también creo que tiene posibilidades reales de revalorizar su carrera y volver en este caso al fútbol del viejo continente. Creo que la experiencia ha sido importante, lo que ha logrado, y creo que es una gran incorporación para las Chivas rayadas del Guadalajara.